Los peticionarios de visa de residencia desde República Dominicana hacia Estados Unidos a ubicarse en el estado de Nueva Jersey tienen garantizada su capacitación y certificación técnico-profesional a través del Infotev. Los futuros emigrantes dominicanos y dominicanas, los que vienen y los que están, pueden lograr su formación técnico-profesional para una mejor inserción en el mercado laboral con el apoyo del Infotev. Mediante convenios de validación con instituciones educativas de Estados Unidos acreditadas por el Infotev, la diáspora dominicana logrará superar sustancialmente su calidad de vida. Sé parte del cambio. Avancemos juntos. Únete a esta histórica iniciativa del Infotev y el Consejo Nacional de Gestión Presidencial de la República Dominicana, contribuyendo con nuestra comunidad hispanos unidos. Por un mejor gobierno.